La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Recibimos con gusto a Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común. Con ella hablamos de lo que implica el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. Muchas gracias, Angélica, por tomarnos la llamada. Saludamos a Manuel Serrato, a Arturo González, una servidora, a Marcela Pámanes, para escuchar la postura de Causa en Común en relación a esto que ya anunció el presidente y que tantos comentarios ha generado y tanta incertidumbre si realmente el país lo que necesita es más militarización o se tendrían que explorar otros caminos para otorgarnos a todo seguridad. Muchísimas gracias. Buenos días, Marcela, Manuel, Arturo. Gracias. Saludos, Angélica. Pues evidentemente es una situación que no sorprende a nadie, pero que al final de cuentas siempre termina siendo este énfasis que se pone en la forma en que este gobierno se ha caracterizado, que es en actuar y gobernar por encima de la ley, cosa que se había anunciado parte del discurso que no iba a pasar, pero que vemos reiteradamente este desprecio por los procesos legales, por la propia constitución, y eso es lo que más nos alarma desde Causa en Común, que no exista ya ningún contrapeso para esta forma de gobernar a través de acuerdos y decretos. Sí, de hecho, el presidente anticipa que aunque se rechace la reforma constitucional que promueva por parte de los partidos de oposición, y aunque especialistas y activistas critiquen que se está profundizando la militarización, este proceso va a continuar. ¿A qué costo? ¿Qué le significa al país la intervención mucho más intensa de las Fuerzas Armadas haciéndose cargo de la seguridad de todos los días? Básicamente tendríamos dos problemas, el primero de ellos como de carácter operativo, y el otro de carácter más profundo, institucional. El primero de ellos está relacionado con la aprobada vulnerabilidad de los derechos humanos ante la acción reiterada de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, toda vez que es conocido por todos que las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento específico contra, o más bien para la disuasión de fuerzas enemigas, por decirlo de alguna manera, y al tenerlas en temas de seguridad pública en donde tendría que actuar la policía con una formación más apegada hacia el tema civil, entonces allí tendríamos esta primera situación de vulnerabilidad por parte de la militarización, y la siguiente está más asociada al tema institucional, ya que esta militarización es un proceso que se está dando en detrimento de toda la fuerza pública que tenemos en el Estado. Entonces, el crecimiento que se da tanto presupuestal como en funciones para el Ejército y las Fuerzas Armadas se da porque se le ha quitado ese presupuesto y esa fuerza de acción a las esferas civiles, básicamente a las policías locales y estatales, lo cual genera un incentivo perverso para que evidentemente ya sea irrevertible este proceso de militarización, en donde necesitemos a los militares para poder atender esa violencia exacerbada que hay en el país, pero que además no responde a una estrategia en específico. Digamos que como tal el problema no está en que las Fuerzas Armadas asuman esa tarea, sino que no se ve que exista una estrategia para que esto sea de una forma emergente. Sí, el modelo de mando único que aquí en La Laguna se implementó y que tan buenos resultados ha venido dando, pudiera ser un camino porque de lo que hablábamos hace un momento, Angélica, es a quién le va a tocar coordinar. ¿Quién va a decir cuál es el límite y cuál es la competencia de cada una de las corporaciones, tanto estatales como municipales? ¿Quién va a tener la última palabra? ¿Quiénes van a ser los primeros que van a llegar y quiénes van a ser los que van a hacerse cargo de situaciones que desgraciadamente, decíamos, se vienen presentando, como en el caso de Guanajuato o en los casos de Zacatecas, que han sido cruentos y que se necesita la participación e intervención de las fuerzas policiales? Exactamente. Tenemos aquí una situación en la que la Guardia Nacional está desplazando en actividades a las policías locales y muchas veces tenemos esta situación, no tenemos lugares en los que definitivamente no existe una fuerza pública local que haga frente a la situación que están viviendo, pero también tenemos otros que sí son casos de éxito, casos donde se están haciendo bien las cosas y donde no pareciera que hay una intención de coordinación. Además que tenemos un despliegue de la Guardia Nacional que no responde a estas necesidades. Tenemos, por ejemplo, la concentración de homicidios en Guanajuato y Zacatecas, pero no son los estados que concentran el mayor número de Guardias Nacionales. Entonces, esa es la incongruencia también que hace desconfiar de por qué se da más atribución, por qué ahora se ratifica, porque en realidad es algo que de facto ya ocurría, que la Guardia Nacional estaba completamente relacionada con Sedena y que ahora se pretende que se haya de yure, que forme parte este Cuerpo Intermedio de Seguridad, pero el problema aquí es que al no haber una estrategia, al no haber un reconocimiento ni de la naturaleza de la Guardia Nacional de sus actividades, ni de esto que en el discurso sí está presente, que es que la estrategia debe atender las causas primarias de la violencia, en la realidad eso no existe. Y mientras esto ocurra, vamos a ver cómo nos enfilamos hacia un escenario en donde ya se pierda completamente la prevención del delito, la promoción de la participación ciudadana en los esquemas de seguridad primarios y sobre todo la acción de los policías en mejores condiciones laborales para que puedan responder a estas situaciones de seguridad que se viven de manera local. Ángelica, buenos días. Saluda a Manuel Serrato. Sí, importantísimo todo lo que estás comentando. Ayer que estuvo acá Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, justamente señalaba también esto, que se debería considerar la impunidad como una de las causas preponderantes de la violencia y la inseguridad y no necesariamente como una consecuencia, porque en la medida en que sigue habiendo más impunidad, pues evidentemente mayor facilidad de cometer ilícitos habrá. Y también señalaba esto que dices, que en estados donde hay un alto índice de violencia como Guanajuato y Zacatecas, efectivamente hay muy poca presencia de la Guardia Nacional. Ahora, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Vemos cómo cada gobierno federal maneja estrategias distintas. Por ejemplo, Fox, que por decreto creó la AFI, la Agencia Federal de Investigación, también con un entrenamiento semimilitar, incorporando exmilitares y demás. Calderón, por ejemplo, que instauró este modelo de que las policías municipales tuvieran a su cabeza policías federales o militares. Enrique Peña Nieto, que pretendió un proyecto de generar una gendarmería nacional, que fuera una gran corporación, a través de la cual se sustentaran las estrategias de seguridad, la terminó creando por decreto en el 14, pero fue nada más una pequeña división de la policía federal. Es decir, no fue una corporación necesariamente grande. Y ahora, López Obrador, con la Guardia Nacional. ¿Consideras que es sostenible en el tiempo? Porque hemos visto ir y venir instituciones y modelos que al tiempo desaparecen. ¿Qué le vaticinas a la Guardia Nacional, Angélica? Justamente ese es el afán que tiene el presidente para incorporar a la Guardia Nacional de Serena, que pueda ser una institución que se sostenga en el tiempo y que no haya conflictos en el nuevo gobierno que inicie el 24. Sin embargo, pareciera que hasta ahorita, como vemos el escenario, es que esa situación no va a cambiar, que la Guardia Nacional se va a mantener. La cuestión sería si se va a incorporar ya a una estrategia de seguridad o va a seguir siendo simplemente salvavidas de legitimidad que le provea a este proyecto político de aprobación por parte de la ciudadanía. Sí, y bueno, eso de pretender justamente incorporarla para blindarla de cualquier cambio, ¿sería difícil de revertir incluso si hubiera un gobierno de oposición en el 24? Creo que sería difícil de revertir por todo lo que involucra alrededor. El hecho de que Guardia Nacional pase a Serena garantiza que mantenga su fuerza operativa, digamos, toda su estado de fuerza, ya que como está alimentada de fuerzas armadas, el hecho de que no pasara a Serena pondría en riesgo la situación laboral de todas las personas que ahorita están comisionadas en Guardia Nacional. Entonces, lo que se está blindando con este paso de Yuria a Serena es el estado de fuerza, el presupuesto y cuestiones administrativas. Entonces, más que otra cosa, si llegara un gobierno de oposición, se encontraría con un país en el que todas las policías locales están tan debilitadas y están tan abandonadas que no van a poder tomar el control de la seguridad de sus localidades. Entonces, van a tener que hacer uso de esa Guardia Nacional que sí cuenta con todo, que está robustecida en detrimento de esas policías. Entonces, eso sería como el escenario que vemos desde Causa en Común que impediría que fuera fácil que nuevamente por un acuerdo o un decreto se revirtiera esta situación de Guardia Nacional. Eso pondría en riesgo en general a toda la institución y no tenemos ninguna institución que salga al quite una vez que fuera eliminada la Guardia Nacional. Entonces, esa es parte de cómo se está gestando esta estabilidad tanto administrativa como jurídica de la Guardia. O sea, prácticamente todo estuvo calculado, o sea, este debilitamiento de las corporaciones locales al quitar el Fortaseg, por ejemplo, para generar posteriormente una dependencia a la Guardia. Sí, en general ya es un proceso que ya venía desde gobiernos previos. Si bien había programas para fortalecimiento de las policías locales y sobre todo de la prevención del delito, el problema fue también que esta estructura del federalismo mexicano no generó incentivos para que cada estado se hiciera responsable de su seguridad a pesar de que así lo marca la Constitución. Y eso generó dependencia a fuerzas armadas para poder atender este problema que es un problema de seguridad pública. Entonces, la Guardia Nacional vino a agudizar esta situación que venía ya gestándose, pero que ahora ha ocurrido de una manera acelerada, reiterada y sobre todo con esta situación que también genera tanta incomodidad, que es una situación que se dijo que no iba a ser así, que en el discurso constantemente se promueve lo contrario, pero que vemos en las acciones que es una situación que se ha fomentado desde el gobierno federal, que haya esta dependencia a la Guardia Nacional. Muy bien. Estamos hablando con Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común. Te saludo, Artur González. Buenos días, Angélica. La posición del presidente López Obrador ha sido en diferentes momentos distinta. Cuando era candidato hablaba de la necesidad de desmilitarizar la seguridad, incluso llegó a plantear la desaparición del ejército, luego ya como presidente ha cambiado y ha establecido o ha ido mudando hacia una necesidad temporal de que el ejército continúe haciéndose cargo de la seguridad a una ya más permanente con esto que planteas de la Guardia Nacional. Mi pregunta es en términos políticos ¿de dónde ha venido la posición de fuerza de impulsar el camino de la militarización? ¿Es una idea del presidente López Obrador continuar o afianzar lo que hemos visto como tendencia en los últimos sexenios o ha sido las propias fuerzas armadas las que han planteado la necesidad de mantenerse en este esquema de ejército policía? Pues así como hemos visto el escenario de negociaciones al inicio de este gobierno es muy factible que esta situación haya venido directamente de las fuerzas armadas pero también esto responde a la situación que se vive en ciertas zonas del país en donde se demostró que toda la estructura institucional civil y local estaba rebasada por la acción de la delincuencia organizada el tema es que se planteó esta situación que era imposible sacar a las fuerzas armadas y mucho menos en el tiempo que se había planteado el presidente para poder continuar con esta labor de restablecimiento de la paz por decirlo de alguna manera situación que el presidente pues aprobó y que al mismo tiempo se generó esta necesidad de que hubiese condiciones legales para la acción de estas fuerzas armadas en materia de seguridad aquí el problema está en que si hubiese existido ese reconocimiento también en el discurso desde el principio del sexenio otra otra discusión tendríamos en este momento tal vez habría ya avances más significativos en el tema de seguridad porque hasta ahora no hemos tenido resultados contundentes de parte de la acción de Guardia Nacional ni del Ejército en este tema y tal vez hubiese creado una estrategia que si pudiera plantear esta situación como emergente y que hubiese un inicio y un final de la acción de fuerzas armadas en la seguridad pública y que a lo mejor constituyera la Guardia Nacional como esta institución intermedia que siempre siempre se ha planteado como esta manera de defender a la Guardia Nacional entonces si se reconoce que hay una necesidad que hay una problemática desbordada en el tema y que el ejército muy probablemente promovió su propia participación para disminuir el impacto de los grupos de delincuencia organizada en la seguridad del país sin embargo vemos esta hipocresía de parte del gobierno federal para asumir el costo político que implica aceptar que las fuerzas civiles han sido rebasadas y que es necesario hacer uso de las fuerzas armadas como que este discurso siempre ha sido ambiguo y ha impedido que se cree una estrategia como tal una de las cosas que preocupan es la línea de mando que se establezca a partir de la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y además el tema de los fueros el fuero militar es decir todo lo que concierna a la Guardia Nacional incluso acciones de presunta violación de derechos humanos serían vistas desde el ámbito del fuero militar claro en general esto ya estaba ocurriendo tenemos la situación de que como lo había comentado anteriormente muchos de los elementos más del 50% de los elementos que integran la Guardia Nacional son miembros del ejército que cuentan con una licencia o una comisión para estar elaborando en Guardia Nacional con lo cual mantienen todas sus cuestiones laborales en Sedena entonces ya teníamos este antecedente más bien ahora se ratifica se legaliza sin embargo es algo que ya estaba ocurriendo bueno cuál tendría que ser y finalmente Angélica por cuestión del tiempo cuál tendría que ser la postura de la oposición en este tema ¿tiene algún margen de acción? es posible que haya en lo legal se pueden implementar amparos y acciones de inconstitucionalidad sobre esta decisión sin embargo es muy factible que esto no ocurra ya que si de por sí ya existe una omisión reiterada de parte de la Suprema Corte el Congreso se encuentra en moratoria hay una un desinterés más que probado al proceso de militarización en el país por parte de los actores tanto contrapesos como de la oposición así que ahora lo que quedaría es tener una vigilancia más puntual más crítica al trabajo que hace la guardia y sobre todo exigir también que exista una una serie de situaciones administrativas que permitan que haya transparencia sobre el tema de la guardia nacional a lo mejor que exista esta disposición para que haya revisión del tema de derechos humanos por parte de la opinión pública a través de la sociedad civil que sean juzgados también desde la materia civil sin embargo hasta ahora el escenario que tenemos es que hay mucha discusión hay mucha crítica por parte de la academia por parte de la sociedad civil pero no así por parte de la oposición muy bien pues angélica muchísimas gracias por tomar la llamada y por definirnos esta postura de causa en común en relación a este anuncio de la incorporación de la guardia nacional a la sedena muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias y saludos marcelo gracias hasta luego angélica nos dicen acá en resumen lo que nació para cambiar a la supuesta ineficiente corrupta policía federal bajo la figura de un organismo de orden civil desafortunadamente no ha pasado de ser otro buen deseo y como un movimiento más que estratégico más bien muy desesperados la sede a la sedena a malos proyectos malas salidas chequen lo que dice Guillermo Fernández el representante de México de ONU Derechos Humanos que está haciendo un fuerte señalamiento a la militarización de la seguridad pública bueno pues ahí está el tema son las 8 de la mañana con 9 minutos vamos a hacer una pausa comercial y regresamos Contextos el programa líder en la radio hablada en la laguna Q91.1